Música Aquello que empezó un día escribiendo una idea que tenía en la cabeza y pensaba que no pasaría nada más, pues mira, aquí estoy, empezando este viaje. Música Luego vamos a montar a un tren, a desarrollar un proyecto, partimos de un embrión y debemos llegar a un objetivo, aprender muchísimo, aprender, sobre todo aprender, aquí hay gente que sabe muchísimo. Música Cuesta realmente pensar que puedas llegar a estar catalogado como de creador, ¿no? Un sueño, se resume en una palabra, ¿no? Es que seamos dreamers. Tenéis una gran oportunidad por delante, creo que es una suerte que están tirados de esta oportunidad, que hay que aprovechar al máximo y de esto va Imagine Express, es un proceso de innovación disruptiva y en muy poco tiempo sacamos literalmente a la gente de la zona de confort. Música Alcérdida de la noción del tiempo, ahora me sube al tren, ahora tengo que hacer, tengo que centrar la idea, tengo que presentarla, me viene un agente, me la discute, tengo que volver a hacerla. Música Señores, a las 7 hay que levantarse que nos vamos para Londres, en ese momento ya teníamos la idea perfilada, cuando acabamos de montar la idea, la exponemos y la idea desaparece. Bueno, pues desaparece, pues hay que volverla a hacer aparecer. Nos vamos al ascensor del hotel que tenía 19 pisos y en 12 subidas y bajadas del ascensor practicamos el pitch. Música Da una sensación cuando estás en la Noria, es impresionante, ¿no? Es ya como la guinda del pastel, ¿no? Estás en el London Eye haciendo la presentación, con dos personas que has conocido hace pocas horas y un proyecto que se ha movido 40 veces hasta llegar a un objetivo. En ningún momento tuvimos la presión, no sé si fue el cansancio, si fue ya el asumir la situación, pero íbamos a jugar. Nos íbamos a ir a la Noria y allí expusimos el pitch. Música Nuestra idea ha sido de una de las ganadoras de la rama de FinTech. Música Es una aventura trepidante. El hecho de salir del banco y ver a todas las acuventudes y gente con tanta ilusión motiva mucho. Para nosotros ha sido un máster de cinco años de duración en un fin de semana. La experiencia ha sido maravillosa. Un 90% laboral, porque es una experiencia laboral, pero un 90% personal también. Ha sido un 180%. Música A ser un poco más creativos, un poco más dreamers y a pensar que realmente en la vida podemos conseguir cosas que nunca, nunca nos habríamos imaginado. Música Quiero animar a todos mis compañeros a que sean unos dreamers, porque no hay que ir a trabajar, hay que ir a soñar. Música